La historia entre Ana María Aldón y José Ortega Cano por fin tendrá un desenlace. El divorcio será una realidad. La confirmación la hizo la misma colaboradora en el programa Fiesta. Y el torero no se quedó atrás. Le dijo a Aurelio Manzano, nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así. Y la diseñadora contó que se sentaron a hablar y que la separación se dio en un clima de absoluto respeto y estima. Ahora, Socialité se puso en contacto con la hermana del diestro Conchi, y se mostró muy disgustada y entre lágrimas le envió un mensaje a Ana María Aldón. Que diga lo que quiera y yo no he tenido con ella dos palabras. Que se vaya o que se quede, que haga lo que quiera. La hermana de José Ortega Cano está cansada de ser la mala del cuento y de que la señalen como una entrometida. Si mi hermano está mal, yo estoy peor, tengo 78 años y no estoy para estos trotes, estoy harta de sufrir y de llorar, me va a dar algo en cualquier momento. He sabido que entre Ana María Aldón y Conchi nunca se llevaron bien. Ellas protagonizaron varios rifirrafes y la colaboradora siempre le reprochó a José Ortega Cano que no la defendiera de los ataques de sus hermanas. No quiero saber nada ni de ella ni de mi hermano, que se olviden de mí. Estoy disgustadísima, harta de todo, de este rollo y de que me tengan por mala. Voy a tener que tomar otra decisión. Estoy harta de verme en televisión. Yo no he hablado nunca de nada y estoy harta de sufrir y llorar. No hay derecho, me va a dar algo en algún momento. De hecho, aunque el verano pasado Conchi trató de matizar la relación con ella, no lo logró. Decía que no tenía nada personal contra la diseñadora pero que no le gustaba que la calificaran como una intrusa en la relación de su hermano. Después de seis años de amor, José Ortega Cano y Ana María Aldón decidieron casarse en septiembre de 2018. Algo que no pudo negar la colaboradora durante este tiempo es que el torero es un padre inmejorable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!